Me dijeron que te han viso sufriendo Y sé perfectamente lo que estás viviendo Tratas de superarlo pero nada es igual Hidieron tus sentimientos y en nadie quieres confiar Heridas que duelen dentro del corazón Cicatrices que no las cura el tiempo Las cosas no salen como tú quieres Mientras el alma llora tu interior se muere Heridas que duelen dentro del corazón Cicatrices que no las cura el tiempo Las cosas no salen como tú quieres Mientras el alma llora tu interior se muere Es un tipo de esos que quiere bajarte la luna Que te dice princesa como tú no hay ninguna Y en medio de tu inocencia le prestas atención Ahora tu lucha es contra una decepción de amor Lloras todas las noches encerrada en tu habitación Cada frase bonita es una espina en tu corazón Algo que te hace daño y la culpable eres tú Por creerte el cuento de que eras un principio azul Sé que duele un desamor pero trata de superarlo Échale tierra a la traición Yo sé que puedes olvidarlo Déjalo en manos del Dios que te ve como una princesa Al sanar a tus cicatrices solamente te paciencia Heridas que duelen dentro del corazón Cicatrices que no las cura el tiempo Las cosas no salen como tú quieres Mientras el alma llora tu interior se muere Te desviaste del objetivo principal Que era brindarle a Dios el primer lugar Chica guarda tu corazón Y no olvides los mandamientos Si pones tu mirada en Dios Él responde en todo momento Es un pacto que está escrito y su palabra no falla Él te enseñará el camino y sobre ti pondrá su mirada Entrega por completo a Él todas tus metas y tus planes Que a su tiempo Él te dará una persona inigualable Heridas que duelen dentro del corazón Cicatrices que no las cura el tiempo Las cosas no salen como tú quieres Mientras el alma llora tu interior se muere Heridas que duelen dentro del corazón Orlan Álvarez Cicatrices que no las cura el tiempo Aro Records Ministro Music Mientras el alma llora tu interior se muere